Malditos Siento que me enamore cuando yo te vi a ti Es mi alma y mi razón, siempre en eso es amor Eres tu la visión de mi pobre corazón Hasta el sueño yo te miro, es que estoy loco por ti No sé qué hacer, no sé qué hacer, no puedo olvidar a esa mujer Es que tanto la quiero, no puedo olvidar a esa mujer No sé qué hacer, no sé qué hacer, no puedo olvidar a esa mujer ¿Dónde estás? Quiero verte, no puedo olvidar a esa mujer Siento que me enamore cuando yo te miro, es que estoy loco por ti Siento que me enamore cuando yo te miro, es que estoy loco por ti Cuando yo te vi a ti, es mi alma y mi razón, siempre en eso es amor Eres tu la visión de mi pobre corazón Hasta el sueño yo te miro, es que estoy loco por ti No sé qué hacer, no sé qué hacer, no puedo olvidar a esa mujer Es que tanto la quiero, no puedo olvidar a esa mujer No sé qué hacer, no sé qué hacer, no puedo olvidar a esa mujer ¿Dónde estás? Quiero verte, no puedo olvidar a esa mujer No sé qué hacer, no sé qué hacer, no puedo olvidar a esa mujer Es que tanto la quiero, no puedo olvidar a esa mujer No sé qué hacer, no sé qué hacer, no puedo olvidar a esa mujer ¿Dónde estás? Quiero verte, no puedo olvidar a esa mujer Porque no somos, siempre, no hay misterios ¿Qué hacer, no hay misterios? Quiero verte, no puedo olvidar a esa mujer Es que tanto la quiero, que no es una mujer Gracias por ver el video.